Tras la fatídica fractura de tibia y peroné que sufrió Luis Montes el fin de semana con la selección mexicana, que lo alejará de las canchas entre 4 y 6 meses, la directiva de León, consciente de que el Chapo estará listo hasta el siguiente año, ya puso el ojo en uno de los peces gordos que en este draft podría cambiar de club. El elegido por la dirigencia del grupo Pachuca es Lucas Lobos, quien pese a no figurar en la lista de transferibles de los Tigres, no tiene la puerta cerrada para salir del volcán y emigrar a otro club de la Liga MX. Para que dicha operación pueda efectuarse, los panzas verdes desembolsarían una fuerte cantidad de dinero que iría acompañada del volante Eisner Loboa, quien era un cambio recurrente en el esquema de Gustavo Matosas debido a que nunca pudo pesar como titular. De esta forma, el club Esmeralda, urgido por la presencia de un medio ofensivo, podría llenar la plaza que de la peor forma dejó Libremontes, mientras que los Tigres de Ricardo Ferretti comenzarían una limpia librándose de su mejor jugador en los últimos años, quien se uniría a las bajas de Carlos Salcido, Emanuel Herrera, Israel Jiménez y muy posiblemente también Dani Liño. Habrá que verse al final, Lobos cambia de garras y termina convirtiéndose en un integrante más de la fiera.